Cumbia baby, con afrodita, todo el año de carnaval, para Roberto Leiva y toda su industria BGG. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas, y la cumbia me divierte y me excita, salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en la noche, y vivimos cosas buenas junto a mis amigos. Y en la noche me la paso divirtiéndome, y en la noche me la paso delirándote. que la noche me la paso divirtiéndome, que la noche me la paso delirándote. Yo como licor, yo como cerveza y me gustan las chicas, y la cumbia me divierte y me excita, salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en la noche, y vivimos cosas buenas junto a mis amigos. Y en la noche me la paso divirtiéndome, y en la noche me la paso delirándote. En la noche me la paso divirtiéndome, y en la noche me la paso delirándote.